Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nuestros amigos de Banggood nos han enviado un disco duro de estado sólido externo El cual es mucho más eficiente que un disco duro convencional como este Ya que este al no contener piezas movibles lo hace más eficiente Ya que este si lo mueves bruscamente Puedes dañar muy fácilmente la información Vamos a explorar un poco lo que es la caja de este producto Como podemos observar es de la marca Blitzwolf Aquí en la parte de abajo nos menciona que es súper rápido Con una alta durabilidad y muy buena estabilización Aquí en la parte de atrás podemos observar el modelo que es el BWD1 Y también nos menciona que cuenta con una capacidad de 120 GB En las especificaciones nos menciona que es de 2.5 pulgadas SATA 3 a 6 GB Y bueno prácticamente eso es todo lo que tenemos que leer de la caja ¿Qué les parece si lo sacamos del empaque? Bien amigos ya lo tenemos fuera del empaque Como pueden ver viene con sus manuales de usuario Muy bueno que siempre nos lo incluyan Vamos a dejarlos por aquí Y tenemos aquí nuestro disco duro de estado sólido Que como pueden ver es mucho más delgado Que el que tenemos aquí Que es un disco duro normal A diferencia de este no contiene piezas movibles Así que como pueden ver tenemos un producto que es bastante confiable Que va a ser mucho más rápido Y existen dos maneras de conectarlo para poder utilizarlo Una es mediante un cable SATA Que va a ir conectado en lo que es los pines que tenemos por aquí O una opción mucho más cómoda que podemos utilizar también Sería tener una carcasa como esta Ya que aquí va a ir introducido lo que es este disco duro de estado sólido Ya que dentro va a ir embonado Ya que está diseñado perfectamente para eso A mi me parece mucho más cómodo ya que únicamente le conectas el cable Y conectas el USB a tu computadora Y vas a poder utilizar toda tu información O respaldarla también Así que si te perdiste el revisado de esta carcasa para discos duros Aquí te va a estar apareciendo una tarjetita Para que vayas al revisado de este case Así que que les parece si metemos nuestro disco duro de estado sólido en esta carcasa Para que vean que embona perfectamente Vamos a abrirlo Hacemos que embone Y ahí la cerramos Y también podemos ponerle el seguro Para que no se vaya a abrir por ninguna manera Así que nada amigos Ya saben si están interesados en adquirir un disco duro de estado sólido como este Te invito a que entres a la página de Banggood Que está a un excelente precio Ya que déjenme decirles que por lo general estos productos tienen un precio muy elevado Y en Banggood lo vas a poder encontrar a un muy buen precio Y créeme que son compras muy seguras Y manejan envíos a todo el mundo Así que ya sabes que en la descripción vas a encontrar un link Que te va a llevar directamente al artículo Por si estás interesado en adquirirlo Bien amigos pues esto es todo de mi parte Agradecería mucho tu like Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte a este canal Ya que tenemos muchos más revisados Y muchísimo más contenido Que estoy segura te puede interesar No olvides seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales Y en nuestros demás canales Esto es todo de mi parte Hasta un próximo video Bye bye